La ranita baja. La ranita baja. ¡Vamos! Sofía, ¿qué traes? ¿Aquí atrás lo traes, Sofía? ¿Aquí atrás lo traes, Sofía? ¿Aquí atrás, Sofía? ¡Ahora, Sofía! ¡Listo! ¡Sientito! ¡Llegale! ¡Vamos, JM, sin dudar! ¡Jota! 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 ¡Lito! ¡Lito! Sophie... ¡JM para atrás! ¡JM! ¡JM para atrás! ¡JM atrás! ¡Ahí! ¡JM! ¡JM atrás! ¡Lito! Para atrás, ahí está, míralo. ¡Dale, dale! ¡Y a Diego! ¡Diego! ¡Eli, salí vos! ¡Eli, salí vos! ¡Ahí está, Eli! ¡Ahí está, J.M. ¡Abril! 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 ¡Fila! ¿Cuándo? ¡Ya, ya! ¡No dudes! ¡No dudes! ¡No dudes, Diego! ¡Hasta, Diego! ¡Bien! 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 ¡預 Game! ¡Llevaron los tres! ¡Bien, bien! ¡Sopi, Sopi! ¡Sopi! ¡Sopi! ¡Diego, bien! ¡Gracias! ¡Sopi! ¡Sopi, Sopi! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sopi, Sopi, Sopi! ¡Aquí está! ¡Ya, Diego! ¡Ya, Diego! Ahí está, ahí está Sopi. Ahí está Sopi. ¡Participalo! ¡Participalo! ¡Participalo, Sopi! ¡Vaya! ¡Presión de ahí! ¡Abrir atrás! ¡Abrir atrás! ¡Abrir atrás! ¡Cuidado! ¡Vinilante! 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 ¡Diego! ¡Córnel! 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 ¡Vinilante! 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 ¡Vanta! ¡Vinilante! ¡Ahí está él! ¡Sofi! ¡Participalo! ¡Ya! ¡Sofi! ¡Que no dé vuelta! ¡Que no dé vuelta! ¡Eso es! ¡Síganlo! 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 ¡Venga! 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 ¡A la valla! ¡Eli! ¡Cocés! ¡Vale! ¡Vale! ¡Fito! ¡Cocés! ¡A la valla! ¡Manjército! ¡Venilante! 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 Fares, Fares, ahí está Abril, ahí, ahí Fares, ahí está, mira Fares, ya Fares, Fares, eso es, otra. No, 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 eres Fares, ahí está. ¡Ayuda, ayuda! Dale para atrás, Sofía. Dale para atrás, Sofía. Dale para atrás, Sofía. ¡Fuerte! Pégale, pégale. Pégale, hija. ¡Dale! ¡Sí, perdón! ¡Dale! 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 ¡Fuerte! ¡Dale, usted, Said! ¡Dale, Galindo! ¡Dale! Venga, Galindo. Ahí va, ahí va Sofí, ahí va Sofí, ahora sale. ¡Oye! ¡Oye! ¡Presionarlo! 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 ¡Me fue Sofí! ¡Oye! ¡Que no de vuelta! ¡Eso es! ¡Dale! ¡Dale Anderson! ¡De una Anderson! ¡De una sin dudar! ¡Eso! ¡Vale! ¡Arriba! ¡Cabezas! ¡Presionarlo! ¡Presionarlo! ¡Eso es! ¡Presionarlo! 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 ¡Ese viene de atrás! ¡Vamos! 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 ¡Mete Diego! ¡Mete Diego! ¡Mete Diego! ¡Marca! ¡Cabezas! ¡Márquelo! ¡Marca! ¡Póngase! 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 ¡Márquense! ¡Mari! ¡La distancia de esa manera! ¡Vamos! ¡Mégense! ¡zanatos! ¡Mégense! 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 Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Jota, ¿la perdiste, Jota? Jota, ¿la perdiste, Maja? ¡Pégale, pégale! ¡Páres! ¡Diego! ¡Bien, Diego! ¡Ausay! ¡Caele, caele, Tito! ¡Mete, mete, Tito! ¡Tiro de esquina! ¡Vamos! ¡Cobrigo! ¡Méjalo, méjalo! ¡Méjalo, méjalo! ¡Méjalo, méjalo! ¡Méjalo, méjalo! ¡Galindo, te regalaste, Galindo! ¡Méjalo, Jota! ¡Mete bien! ¡Mete bien fuerte! ¡Jota está regalando la Jota, segunda! ¡Dale, Andrés! ¡Jota, M! Jm atento a otra bote Más carrera Más carrera Ay papá Ahí va a la pelota Hombre fuerte Rodri Rodrigo ¿Dónde está Fares? No dudes a abrir A ver No dudes a ver Miráme que buena bola para ustedes Hacen la voz Jm atento a otra bote Jm atento a otra bote ¡Fuera! ¡Bien! ¡Llégale! ¡Llégale! ¡Vamos! ¡Cola! ¡Cola! ¡Fuego! ¡Fuelito! ¡Fuego! 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 ¡Sálteles, Sofía! ¡Cabeza! ¡Fuego! 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 ¡Se saque de ellos! Dale, que no la puede agarrar ¡Order! ¡Anderson! ¡Sophie! ¡Sophie! Segura, Sophie ¡Sophie! ¡Fuerte! 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 ¡Pare! 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 Va a parar de contención de presentación de presentación Quiero que suba uno de mes ¡Pare! 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 ¡Cambio, profe! ¡Gracias! 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 ¡Genial! ¡Fuera, Gabriel! ¡Que saldemos a la barrera! ¡Fuera, Gabriel! ¡Llega el salón! ¡Ven, dísele, pase! ¡Fuera, pase, pase! ¡Fuera, pase, pase! ¡Fuego, Mateo! ¡Fuego, Juan Marín! ¡Fuego! ¡Fueza! ¡Fuego, Andrés! ¡Fuego! ¡Fuego, Fuego, Fuego, Fuego! ¡Fuego, Andrés! ¡Fuego, Andrés! ¡Llega Jason! ¡Llega Jason! ¡No te apartes! ¡Lista! ¡Lista! ¡Hay que jugar! ¡Hay que jugar! ¡Hay que jugar! ¡Hay que jugar! ¡Fuego, Andrés! ¡Miraste rápido! ¡Quitá! ¡Pare! ¡Está desenado vos, pare! ¡Uy! ¡Segura ya, oye! ¡Miraste! ¡Escura ya, oye! ¡Segura ya, oye! ¡Escura ya, oye! ¡Segura ya, oye! ¡Dónde! ¡Todo te jales para allá! ¡Todo te jales para allá! Apreta, 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 apreta. Apreta, apreta. Apreta, 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 apreta. Apreta.